Identidad sexual y religiosa La identidad son los rasgos y características que distinguen a una persona de otra o bien de otra cultura. Identidad sexual, aluda a la percepción que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre, mujer, en función de su evaluación que realiza de características físicas o biológicas. Se caracteriza por tres elementos principales, el género, las tendencias y por supuesto la familia. Género, conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres respecto a su sexo, masculino y femenino. Y no a una simple clasificación de los sujetos en grupos identitarios. Tendencias Tendencias Aquí encontramos la heterosexual, que son las relaciones eróticas entre individuos de diferente sexo, o sea, hombre y mujer. La homosexual, que son relaciones eróticas entre individuos del mismo sexo. Esto, por ejemplo, podría ser mujer y mujer o hombre y hombre. El transgénero, que es un término global para las personas cuya identidad, expresión o comportamiento de género no va con el sexo que les fue asignado desde el nacimiento. Familia Tema que se puede encontrar en un derecho universal y en un artículo de la constitución, en los cuales hablan sobre el matrimonio y la familia. Que toda persona adulta tiene el derecho de catarse y formar una familia si así lo quiere. Hombres y mujeres que tengan los mismos derechos tanto cuando sean casados como cuando se separan. Identidad sexual Identidad sexual En las cuales podemos encontrar algún tipo de filas como las relaciones sexuales, prácticas como el masoquismo y algún tipo de fetiches, y costumbres y tradiciones que dependen del contexto cultural en los que nos encontremos, entre las cuales podemos destacar la circuncisión y algún tipo de ritos de organización de la adolescencia. Identidad religiosa Identidad religiosa Identidad religiosa ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Qué es la fe? ¿Existe o no existe? Dentro de la religión surgen dudas como ¿Qué es la religión? Los cuales surgen teologías que vienen del pensamiento filosófico. ¿De dónde viene Dios? ¿Quién es Dios? Dentro de sus creencias existen los seres divinos, santos o mártires, mujeres vírgenes y milagros divinos, quienes tienen una gran diversidad religiosa como el judaísmo, la católica, la cristiana, evangelista, testigos de Jehová, islámicas, luteranos, hinduismo, budismo, ortodoxa y protestantismo. Nosotros somos